Voy a comprar todas las cosas de Getty Online gastándome más de 10.000 dólares reales Ok, miren, acá estamos con nuestro personaje Ahí está, miren, miren al personaje Literalmente estaba vestido de forma horrible, miren esto No tenemos ningún tipo de auto ni nada Así que es momento de volvernos millonarios Miren eso, la tarjeta más cara de todas de 8 millones vale 100 dólares Así que vamos a empezar comprando una de esas Miren eso, tenemos ya los 8.000 dólares Así que es momento de empezar a gastar ¿Podrían ver cómo no tenemos nada? Aunque vamos a ir comprando tarjetas tiburón para adquirir superautos, mansiones y muchas más cosas increíbles Lo primero que voy a comprar es un auto increíble Literalmente el auto rampa Espere, no lo puedo comprar que tengo que comprar algo más Ok, para poder comprar el rampo Lo que tengo que hacer primero es comprarme una oficina Ok, acá vamos a comprar literalmente todo lo que tenga esto Perfecto Ok, vamos a gastar nuestros primeros 6 millones y medio en esto Comprar, perfecto Lo primero que compramos es este lugar por 85 dólares Ok, miren lo que es por dentro de esta oficina Miren lo que son las oficinas de vista Ok, ahora tenemos que ir a comprar el Rambugi A ver si podemos Ok, tenemos que comprar ahora uno de estos lugares Ok, no nos alcanza el dinero Así que voy a tener que comprar otra tarjeta tiburón Miren eso, ahí ya se nos recargó el dinero Tenemos 9 millones Ok, vamos a comprar este lugar No sé, yo compro el más caro Ahí pueden ver si nos contaron otros 3 millones Ahora ya gastamos 10 millones de dólares Entonces podríamos comprar el Rambugi Y acá está el Rambugi Ahora sí, ahora lo podemos comprar Ahí lo compramos Oh, miren lo que es esto, es una locura Uy, sacamos volando todos los autos Uy, está muy bueno este auto Uy, esta moto Eh, cayó bien ese tipo Ok, tenemos tanto dinero por las tarjetas tiburón Que incluso ahora tenemos un sujeto de prueba Bueno, realmente es mi hermano Pero bueno A ver, vamos a probar si podemos sacar volando a una persona con el Rambugi Ahí está el sujeto de prueba A ver qué sucede si lo chocamos Uy, efectivamente Saca volando también a personas el Rambugi Ahora la verdadera pregunta es Qué pasa si chocan dos autos rampas en GT Online ¿Explotará el mundo o qué? Pueden ver cómo seguimos teniendo la ayudante de antes Y vamos a ver qué sucede Espera ahí, ahí viene, ahí viene ¿Qué sucede? No sucede nada, sino que nos chocamos La única manera de combatir una autorampa es otra autorampa Ahora que somos millonarios Me voy a cambiar esta ropa O sea, miren lo horrible que es Ok, así que vine acá para comprar la ropa más cara de todas Ok, acá tenemos uno por 72 mil Pero vamos a comprar el más caro que haya de todos Uh, miren lo que es este, ok Este vale 8 mil dólares Pero es muchísimo mejor Dejamos de ser literalmente un vagabundo Para ahora sí pasar a ser un millonario Así que es momento de seguir gastando nuestros millones Vamos a seguir gastando el dinero Así que voy a comprar el canino orbital Pero para eso necesito todas estas instalaciones Ok, 6 millones más Ahí lo compramos Te les digo que 75 dólares se nos fueron en esto Podemos pagar para matar a cualquier persona de todo el mapa Ok, ahora podemos elegir a quién matar de todas estas personas Uh, Chino DJ Creo que es el elegido este Miren, están andando acá en un auto Lo que menos se espera es que le caiga un misil del cielo 3, 2, 1 Y chau, Chino Uh, ahí lo matamos No, ahora me siento mal Porque me acabo de matar a alguien random Voy a comprar el auto más caro de todos que es este 3 millones y medio Ahí está, ahí lo compré No vale que funcione bien este Ferrari Aunque antes de eso voy a customizarlo Y miren ahora cómo quedó Está ultra bachero y ahora lo saco A ver qué tal funciona el Fórmula 1 Uy, 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 uy Miren esto, miren esto lo rápido que va encima Es que tiene un poder encima este auto Miren esto Se activamos ahí un turbo No, 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 tremendo eso Uy, ok, no salió para nada bien ese salto Pero bueno Y a ver si podemos andar con la pared con este auto Uh, tremendo el truco Y nos salió Dimos toda una vuelta en el túnel Bueno, anda pero genial este auto realmente No, 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 no Que me persigue alguien en un apresor No, no, no Rápido, rápido que vamos a escapar con el Fórmula 1 Uy, 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 cuidado, cuidado por ahí No, 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 no No, 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 no Ay, uno me chocó ese auto Me chocó ese auto y me dio vuelta Perfecto Uno que me sigue persiguiendo, que me sigue persiguiendo Ok, me voy a mandar a los túneles El tipo me sigue persiguiendo Rápido, rápido, salimos de acá, salimos de acá No, 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 no No, 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 no Que no me está dando una bala Porque el auto es demasiado bajito Entonces la bala pasa por arriba Ok, ok, dale, me va a chupar atrás No, me mató Ok, no puedo creer como ese tipo nos mató con la opresor Así que no va a quedar otra más que recurrir A comprar nosotros también una opresor para combatirlos Ahora lo siguiente que voy a comprar es la opresor Ok, 4 millones nos sale Ok, ahí tenemos la moto que acabamos de comprar Que nos salió 4 millones Así que ahora es momento de ir a mejorarla Para poder mejorar la opresor Antes tenemos que comprar este El otro lugar que sale 5 millones Y es que no es solo eso Porque ahora tenemos que comprar otro vehículo Para poder mejorar la opresor Que es este Así que ahí lo compramos Ok, acá estamos dentro del vehículo Que acabamos de comprar Y podemos mejorar la opresor Ok, podemos ponerle blindaje por ejemplo La voy a dejar de este color azul Uh, esto está muy bueno Y aparte creo que podemos comprarle armas Miren esto Como misiles guiados puede tener Ok, mejorar toda esta moto Me salió más de 12 millones Que son como 150 dólares Ahora vamos a comprobar Que tan bien funciona esta moto Uh, miren a ese en el auto Pobrecito Uh, lo destruimos solo misiles Es que es demasiado fácil matar a la gente Con esta moto voladora Y encima tenemos el turbo este Y miren esto No, no, no Está demasiado chetada esta moto No, me destruí a mí mismo Ok, no puedo creer que antes Literalmente me morí Con mi propia explosión de la opresor Así que decidí comprarla Que es realmente la moto más chetada de todas La Fangio Miren lo que es esta nave Esto sí que es una verdadera moto En este canal somos Team Fangio O sea, la opresor No, no, no Miren, miren la cantidad de antenas Y cosas que tiene Es increíble esta moto ¿Qué necesita misiles Cuando podemos hacer esto literalmente? Mucho mejor Quiero a todos en los comentarios Diciendo que la Fangio Es mejor que la opresor, eh Miren, este es el objeto Más caro de todo el juego Cuesta 10 millones Y es literal Un avión hecho de oro macizo Y ahí lo pagamos Ok, ahí se nos sumaron Otros 8 millones más De las tarjetas tiburón Gastamos 10 Y recibimos 8 Ok Pero miren lo que es Es totalmente lujoso este avión No puedo creer O sea, literalmente es un avión normal Solo que está hecho de oro O sea, no es tan buen avión de hecho Uy, 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 uy Uy, acaban de ver por dónde cruzamos Totalmente arriesgado lo que hice Realmente es un robo Que este avión salga a 10 millones O sea, para nada vale 125 dólares este avión Ahora vamos a comprar Otra cosa que vale 10 millones Que es el yate Oh Le podemos poner nombre Ok, ahí está Miren eso Le pusimos vista millonario Y la bandera de Argentina Dale Argentina que ganamos Ok, ahí está 10 millones más vamos a gastar Otros 125 dólares más se nos fueron Pero ahí se nos sumaron también 8 millones más Ok, y acá tenemos nuestro yate Que bastante bien Nos viene encima con un helicóptero También añadido Ok, y acá tenemos Un par de motos de agua Y también Oh, y la bandera de Argentina Ahora lo que vamos a hacer Es comprar el submarino Oh, le podemos poner La bandera de Argentina Ok, y acá vamos a comprarle Literalmente todas las cosas A ver cuánto nos termina saliendo Ok, y estos son como 110 dólares Así que los pagamos Perfecto Ok, y ahí estamos entrando Al submarino Ahora vamos a manejar este Literal submarino enorme Miren eso hace un sonido Decida cuando lo hundimos Creo que no se ve mucho Literalmente no se ve Ni dónde estamos Ok, ok Y ahí ascendemos a la superficie Oh, y hace un sonido Decida cuando salimos Acá podemos disparar Los misiles teledirigidos Ok, se supone que podemos Disparar un misil acá Teledirigido Ahí está Miren eso Miren eso Ahí lo podemos manejar Con el mouse Oh, ok, ok Acá hay helicóptero de alguien Oh, lo matamos Sí, lo matamos Ok, miren ahí Cómo se ven los misiles Adelante está Pepo Ok, 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 ok ¿Estamos o no lo matamos? Ahí lo maté Literalmente acabamos de matar a alguien Oh, está muy chetado Los misiles O sea, literalmente Ahora es por lejos El mejor arma Ok, me acabo de dar cuenta Que literal No tenemos ningún arma Así que Vamos a comprar literal Todas y encima Las más caras Vamos a comprar este rifle 450 mil Ok, vamos a comprar acá El RPG este Compramos unos par de misiles Medio millón Estas son las armas láser Van a ver lo que son Estas armas Ok, medio millón En otra arma más Ok, me acabo de gastar Más de 2 millones de dólares En solo armas Así que más vale que sean buenas A ver, quiero probar Qué tal funciona esta arma Que me salió medio millón Acá tenemos al sujeto de prueba A ver qué tan rápido lo matamos Lo matamos de un tiro ¿Vieron eso? Es tremenda esta arma Miren esto Y encima no tenemos que recargar Con esta arma No es solo eso Porque tenemos una mini Aquí es igual Bueno, igual la mini Normalmente no tienes que recargar Es tremenda esta arma Ok, subimos literalmente A nivel 2 con eso Ok, con esto creo que dejamos De hacer que funcionen los vehículos Miren eso Literal inmoviliza los vehículos O sea, los apaga Ok, la policía No nos puede detener Literal Somos demasiado poderosos Para ellos Miren lo que podemos hacer Con este policía Ay, lo apagamos No, no, no Miren eso, miren eso Cómo apagamos el helicóptero O sea, estoy tan confiado Que con estas armas Le podemos ganar a cualquiera Que si alguien me gana En uno versus uno Le doy 100 dólares Ahí pueden ver A ver Pepo Si me podés matar Miren lo que es esto Miren lo que es esto No tenemos que recargar nosotros Uy, 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 uy Miren eso Ok, lo matamos Es recontra potente esta arma Uy, 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 uy Ahí corre en zig zag Uy, le dimos una Uy, la cabeza Menos mal que este sniper Mata un tiro a la cabeza Porque pagué medio millón Por este O sea, más vale que valga la pena Ok, vamos a hacer otro PVP Y también Si me gana Le doy 100 dólares Y estoy seguro que no Con estas armas que tenemos Miren esto Oh, ahí le damos, ahí le damos No, nos mató Cuidado que es al mejor de 3 O sea, que si me gana una más Le tengo que dar los 100 dólares Ahora le gano Ahora le gano, tranquilos O sea, nos estamos enfrentando Un nivel 126 Y yo soy nivel 3 o 4 No, me mató también Ok, gastamos más de 2 millones En las armas Pero nos acaban de ganar 2 PVP Así que voy a darle Los 100 dólares A Gonzalo Que es literalmente La persona que me acaba de ganar No tenemos ningún lugar Donde vivir Así que vamos a comprar El apartamento Más exclusivo de todos 5 millones y medio Lo compramos A ver que tal se ve El apartamento de 5 millones y medio Eh, no está nada mal Toda esta zona Les digo que por 5 millones y medio Igual vale la pena todo esto Ahí estamos con Pedro Y vamos a ver que hay Uh, que tenemos como una barra acá A ver Si podemos pedir algo Que si podemos pedir una bebida A ver que hay Cuesta 150 mil esta botella Ok, la compro entonces Es carísima esta botella Literalmente me acaba de costar 3 dólares esta botella Ah, que la tengo que agitar WTF Podemos ser rey bici El boludo Estoy apretando un... Está, miren eso No, no, no es buenísimo esto Lo único que nos costó 3 dólares Que digamos bastante caro Uh, no, no Estoy totalmente borracho ahora No, no, no Que estoy todo mareado Encima, miren ahora esto Eh, miren ahí Compró otra A ver Eh, eh Miren eso También nos pueden mojar a nosotros Ok, acá puedo gastar En 6 dólares en un momento Uh, pero miren lo que es Este mini tanque No, es demasiado épico Miren lo pequeño que es Ok, sale 2 millones No es tanto Así que lo voy a comprar Uh, pero miren lo pequeños que somos Uh, miren Acá corre la cenera A ver ¿Puedo disparar encima? Pensé que no No, es tremendo este vehículo Por ejemplo A ver allá Miren eso Uh, hicimos explotar literalmente todo Está bastante chetado este vehículo Aunque incluso se puede mejorar Vamos a ponerle este rojo Y le voy a cambiar El color de la cubierta Ok, podemos cambiarle las armas de encima Ok, ahí terminamos de mejorar el mini tanque Miren lo que es ahora Le puse el cañón de plasma Espero que este sea bastante mejor que el anterior Uh, ok Está bastante bueno Miren eso Miren acá por ejemplo este auto Uh, es mucho mejor este cañón Uh, miren ahí adelante Ahí viene una camioneta Con un jugador Uh, que quiere escapar Que quiere escapar No vas a escapar No vas a escapar Miren eso Acá hay varios jugadores No, me destruyeron Ok, pero es bastante efectivo Contra algunos jugadores Ahora tenemos más de mil millones de dólares Para gastar dentro de GTA Online Con esto no tendría que poder alcanzar Para comprar todas las cosas del juego Así que empecemos comprando algunas propiedades Ok, lo único malo Es que no puedo tener todo el dinero al mismo tiempo Pero cada vez que gasto dinero Se me vuelve a sumar Ok, ahí ya tenemos la máxima cantidad de casas posibles Ahora llegó el momento de llenar todos los garages de estas casas Y esto va a tomar un buen rato porque hay miles de autos que tenemos que comprar Ahí se me volvió a sumar el dinero Pueden ver, o sea, literalmente no tengo los mil millones Pero cada vez que gasto se me vuelve a recargar la plata O sea, es rarísimo Porque yo compré en total 150 tarjetas tiburones Que equivalen 1200 millones Que según mis cálculos me alcanza de sobra para comprar todo lo del juego Ok, y literalmente compré casi todos los autos del juego Por ejemplo, acá tenemos un garage con muy buenos autos Miren eso Ese auto de ahí vale como 3 millones Ese de allá también Y miren, están todos super pioles Todos estos autos No es solo este piso el que está lleno de super deportivos Sino que tenemos más pisos Porque literal compramos todos los autos posibles del juego Literal, este es el nuevo Adder, esta fachelito Allá tenemos otros más Y tenemos otro piso más Incluso con aún mejores autos Y es cuando les dije que compré todos los autos Literal, compré todos los autos que puse Este garage de acá literal no tiene nada Solamente tiene el auto más caro de todo el juego Pero un montón de veces Una blanca, una roja, dos rosas Si quieren Tranquilos que si me explotan uno Tengo otro más para sacar Y no es solo que tenemos este tipo de lugar Sino que acá miren este otro garage Miren esto Es todo un garage preparado para un apocalipsis Por ejemplo acá un camión blindado Con una mitralleta O este auto quedando por abajo del agua Bastante bueno Este también con más blindaje Ahí con una mitralleta Y ahí otro con un propulsor Literal con todo este garage Puedo subir a cualquier apocalipsis tranquilamente Ok, voy a comprar el Avenger Que me dijeron que es el mejor avión de todos Ok, sale 5 millones Bastante barato para esta altura Ok, ahí lo tenemos Este es el Avenger Oh, miren lo que es Se supone que es el mejor helicóptero y avión de todos Así que vamos a probarlo ¿Qué tal? Y miren esto ¿Se puede cambiar el modo del avión? No ¿Qué onda con esto? Miren el reflejero de las luces que trae Si no estoy mal encima Este helicóptero tiene una forma de disparar misiles Miren eso Uno Acabamos de destruir literalmente todo Ok, vale totalmente la pena Miren lo que es la torrita Ok, ahora lo que nos queda es comprar los diferentes aviones Por ejemplo este que vale 3 millones Oh, miren esto Podemos comprar literalmente el casa 6 millones y medio Miren esto Un rato Y me acuerdo que este lo ha usado a Vegetta Momento hipster Literal Miren esto Otra Es que el piloto Miren esto Como empiezan a ser bastante más caros Son carísimos todos estos Oh, este es épico Miren este con el mono Salió más de 100 mil dólares Pero me acuerdo que este era uno de los muy épicos en su momento Y ahí salimos Literalmente gasté 43 millones en ropa Literalmente entré y era de noche Y ahora es de día De la cantidad de tiempo que pasamos ahí adentro Quedan un montón de cosas por comprar Así que gasté un montón de dinero Literal miles de dólares Pasé como 5 días comprando todas las propiedades Aviones, helicópteros, autos Ropa y cualquier tipo de cosa posible Así que no se olviden de suscribirse Y apoyar este video Así puedo hacer más como este En modo MrBeast Así que eso, chau